Hola, me llamo Rumi y voy a hacer la conferencia de las abejas. Las abejas son animales invertebrados, pertenecen al grupo de los insectos. Viven en todas partes del mundo menos en los sitios muy fríos. Está dividido en tres partes, la cabeza, el tórax y el abdomen. En la cabeza tienes cinco ojos, tres ojos centrales simples sirven para ver corta distancia. Los dos ojos laterales compuestos sirven para ver larga distancia. Las abejas viven en colonias perfectamente organizadas, llamadas colmenas. Las futuras obreras son alimentadas por jalea real, solo dos días, y las futuras reinas durante todo el periodo. Aquí tenemos la evolución del huevo hasta convertirse en abeja adulta. El huevo en tres días se convierte en larva, en los doce días se convierte en utonifa, y en los veintiún días se convierte en abeja adulta. Tipos de abejas. La reina, el zangan y la obrera. La reina es la mayor con el abdomen más largo. La única fértil. A los treinta días pone dos mil huevos al día. Tiene aguijón y si te pica no muere. El zangan. Son machos de la colmena, mayores de la colmena. No tienen aguijón. Y viven tres meses. Su principal función es fecundar a la reina. Después son expulsados y mueren. La obrera. Son las más pequeñas, pero más numerosas. Viven entre uno o ocho meses y tienen múltiples funciones dependiendo su edad. Y aquí tenemos las tareas de las obreras. Nada más nacer son basureras y limpian las cerdillas. Entre los tres y diez días son nodritas. Cuidan y alimentan a las larvas. Más adelante son cerreras. Se encargan de fabricar nuevas cerdillas. Otras son guardianas. Defienden la colmena. Las expertas son las exploradoras. Buscan el polo y ni la comunican las demás. Y lo último, las abejas famosas. La abeja maya. Una abeja traviesa. Y B. Rivel y el hombre abejorro de los Simpsons. Y así termina mi conferencia. Gracias. 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 Gracias.